La siguiente pelea, Ioga de Cisne contra Ichi de Hidra. Voy a derrotarte. Grandes palabras para un hombre pequeño que no puede llegar a tiempo. ¿Te perdiste? ¿Te atoraste en el tráfico? ¿Tan siquiera hay calles en tu escondite? ¡Sí! ¡Ya! 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 Está haciendo frío aquí. ¡Mi brazo! ¡Quema como el hielo! ¡Polvo de diamante! Se acabó, ganador Ioga de Cisne. Si no piensan bajar esos humos, ¡se los bajaré yo! ¡Ioga! En por seguro que no descansaré hasta destruir a los malvados como tú. Mi cosmos los congelará a todos. Me da igual lo poderoso que seas. Voy a vencerte. ¡Caerás ante mis vientos glaciales!